Ana Páez es autora de La Casa, ya es el cuarto libro que publicamos, así que es casi natural después de tres publicar este cuarto y presentarlo aquí en la librería Byron, esta preciosa librería donde estamos. Pero más allá de esto, es un libro que a mí personalmente me interesa mucho, que me gusta mucho, porque es un libro muy filosófico. En Herder publicamos muchos libros de filosofía, pero no todos son también libros filosóficos. Este sí que lo es. Ana Páez es una autora que tiene una mirada muy filosófica. La filosofía para mí es convertir lo más cotidiano, lo más familiar en algo extraño. La voz, por ejemplo, es lo más natural, es lo más familiar y aún así nunca la cuestionamos. Este libro sí que lo hace. En ese sentido, realmente es un libro que a mí me gusta muchísimo y que recomiendo a todos y a todas. El proceso de escritura es a menudo un acto solitario. Después, una vez el libro se ha publicado, los lectores pueden añadir puntos de vista, interpretaciones, nuevos sentidos. Y presentar un libro tiene que ver con esa continuidad que se da al texto. Hoy estamos en la librería Bayron de Barcelona para presentar Que da una voz. Y en este rito cultural vamos a estar acompañados por Raimund Herder, el editor, y también por Mariona Sagarra, una de las cantantes y compositoras más interesantes del panorama actual. Disfrutaremos con el texto y con la música. Estamos todos un poco sordos respecto de lo que los otros dicen. Hay una vociferación generalizada. La gente grita mucho. Y si, aunque no grite y hable bajito, hay un grito por atrás. Esto lo vemos en las redes sociales y lo vemos por la calle, cada vez más. Y después de la pandemia es algo como muy evidente. Escuchar significa dejarse un poco tranquilo. No puedes escuchar al otro si estás pendiente de ti mismo, de lo que quieres, de lo que no. Y, bueno, necesitas abrir un espacio que permita otras cosas. Cosas no planificadas ni programables, pero que pueden suceder. Aquí quizás habría que reivindicar el azar de la vida. No, 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 no. No, 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 no. La Plata de la Esmeralda Cada uno, cada uno Al mar días Cada uno, cada uno Al mar Días La Plata de la Esmeralda 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 Gracias.